Lo primero que quise Fue largarme bien lejos Con el álbum de cromos de la resignación Pegábamos los niños Que odiaban los espejos Guantes de Rita Jevo, calles en Nueva York Apenas vi con ojo Me guiñaba la vida Me pedí que a su toco dispusiera de mí Ella me dio las llaves De la furra prohibida Yo todo lo que tengo es nada de mí Y así que estoy volando Y volé tan deprisa Hasta mi propia sombra del instante que hoy Para borrar mis vallas Estras de mi camisa Que me tiren las estrellas Las luces de león Y así que estoy volando 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 That got only the sun, that got only the sun That got only the sun, that got only the sun That got only the sun, that got only the sun That got only the sun That got only the sun, that got only the sun ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!